¡Suscríbete! Y habrá que lucharlo, tío, habrá que lucharlo, pero es probable que quedemos fuera He subido a tres jugadores en filial, ¿vale? Tres que tenían ya más de 60 de media, están por ahí por el banquillo Y ya los veréis, también le vamos a seguir dando oportunidades aquí a Kane, a Lukaku Habrá que ver quién se acaba haciendo con la titularidad, pero no sé, Lukaku ha estado un poco flojo últimamente Vamos a darle la alternativa a Kane, que parece que ha empezado a marcar goles Pero ahora, juega el equipo suplente y juega Lukaku, también Carrasco, que estaba completamente desaparecido Marca gol, bien, vale, me parece bien, me parece muy correcto Estamos contra Watford en casa, después de esto tenemos la FA Cup contra Swansea Y vamos a ver si ganamos al Watford, Murillo marca el segundo, venga va, tío Ya con dos goles, venga, tenemos ahí una ventaja cómoda Para acabar ganando este partido, tres puntos más que vamos a sumar Y son ya muchos Iba a decir cuándo serán, pero no lo sé No lo sé y no lo vamos a ver ahora tampoco porque va a salir lo de la Copa Bueno, da igual, son muchos puntos, son 22 partidos si no me equivoco los que llevamos Y pinta bien Pinta bien Gales sigue insistiendo Gales sigue insistiendo, pero Aún tenemos Escocia Que es hasta el 19 de enero Y aún tenemos Turquía que es hasta el 2 de marzo Porque si no recuerdo mal, Turquía no juega al mundial Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Dije que lo iba a mirar, no lo he mirado No lo he mirado, tío, no lo he mirado Se me ha olvidado mirarlo Y tendría que haberlo mirado porque Bueno, por saberlo Por saberlo principalmente Me sigue sorprendiendo que no llegue todavía la de Bélgica La de Inglaterra sí que es un poco más difícil que llegue No suele llegar la de Inglaterra Pero de Bélgica llega prácticamente en todos los modos carrera Si no llega en este me voy a cabrear mucho En serio, si no llega en este me voy a cabrear mucho Vamos al siguiente partido contra el Swansea Vamos con los titulares Porque hay tiempo Bueno, hasta el siguiente ya Sí, contra el Liverpool Hay tiempo Hay tiempo hasta ese siguiente partido Así que nada, vamos con el equipo titular Y vamos a por la siguiente ronda de la FA Cup Vamos a no fallar En casa contra el Swansea no vamos a fallar ni de coña Bueno Lo de Turquía lo estoy mirando ahora mismo, vale Vale, Turquía no juega al mundial Vale, pues ya está Tenemos ahí a Turquía como selección comodín Y con una oferta que dura hasta marzo, creo, ¿no? Sí, por ahí más o menos Hazard marca el primero Sale Lukaku por Sterling Y ahora mismo están Lukaku y Kane en el campo Y ninguno marca ¡Oh, sí! ¡Marca Kane! ¡Joder! Su primera... Bueno, su segunda titularidad, creo Desde que ha vuelto a la titularidad Bueno, pues... 3 a 0 y un gol de Kane Vale Si Kane va marcando goles, tío Yo lo seguiré poniendo Es así Vale 22 puntos Eh... 22 partidos Perdón 56 puntos 14 de ventaja 14 de ventaja 14 14 puntos de ventaja Es ganar la liga 4 partidos antes Queda ahora mismo 16 partidos de liga Ganando 12 soy campeón Mirad qué cálculo es más rápido, tío Más rápidos 12 partidos ganados Y somos campeones Me parece correcto Me parece correctísimo Correctísimo me parece De hecho, seguramente No me va a hacer falta Ganar 12 partidos Porque seguramente Yo a Inter Pues también se deje puntos En algún momento Pero bueno Ya tenemos ahora mismo Ahora mismo tenemos ahí una cifra Y es que ganando 12 partidos De 16 Somos campeones Eh... Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a olvidarnos esas tonterías Porque todavía queda mucho Y puede pasar cualquier cosa Aunque pinta bien Hay que decirlo Pinta bien Vamos con el siguiente rival El siguiente partido Contra el Liverpool Equipo molesto al Liverpool Equipo que está tercero Y equipo que va a molestar al Liverpool Eh, va a molestar al Liverpool Clarísimamente Eh... Tienen que molestar Es un equipo tocho Es un equipo muy top el Liverpool Y... Y hay que tener cuidado Dinamarca Dinamarca creo que sí Sí, Dinamarca sí que disputa el Mundial Así que Dinamarca ahora La rechazaremos Eh... Sal que ficha Javi Martínez Bueno Eh... Fichaje inesperado Podríamos decir Tenemos este partido con el Liverpool Hay copa No, de momento no hay copa Tenemos este de Newcastle Después el West Brom Todavía no hay copa Porque habrá que jugar Eh... Replay Así que nada Vamos a seguir Vamos a seguir con la liga Y ya veremos Cuando nos ponen la copa Liverpool Manchester City Vamos Vamos a por el partido Jugamos fuera en Anfield He encontrado un Liverpool Al que se le da muy bien el City Es así No hay nada, tío No hay nada ¿Dónde están los goles? ¿Dónde están los goles? Marca Ings Al minuto de salir al campo Marca Ings Marca Ings Y expulsan a De Bruy Marca Ings De verdad ¿Por qué marca ese jugador, tío? ¿Por qué marca Ings Al minuto de salir, tío? No me lo creo Es la primera derrota, eh Es la primera derrota Mira que lo he dicho Al Liverpool Se le da bien el City Al Liverpool Se le da bien el City ¿Y qué ha hecho el Liverpool? ¿Qué ha hecho el Liverpool? ¿Qué ha hecho Ings? Marcar al minuto de salir al campo De verdad Dani Ings Ings Ha marcado Ings Al minuto de salir, tío De verdad Si me marca Firmino Me marca Salah Me marca Mané Pues bien Pero que me marque Ings De verdad Y al minuto de salir Es que al minuto de salir, ¿sabes? Al minuto de salir Es lo que hay Es lo que toca Es lo que toca Hemos perdido Nuestro primer partido de la Premier Hemos estado 22 jornadas invictos Creo que lo hemos hecho muy bien ¿Vale? Estar 22 jornadas invictos En la Premier Me parece que tiene muchísimo mérito Hemos caído Contra el Liverpool, ¿vale? No hemos caído contra Un equipo que está luchando Por salvarse Así que, bueno Es algo que yo creo que tiene muchísimo mérito Lo que hemos hecho Y ahora lo que hay que intentar Es que sea la única derrota En toda la temporada en Premier Será complicado, evidentemente Pero lo intentaremos Estamos ya metiéndonos casi en febrero, ¿eh? Nos estamos metiendo ya casi en febrero Y no veo las ofertas de las selecciones, ¿eh? No las veo Y no me gusta No me gusta nada no verlas No me gusta No... En serio No me gusta nada, tío No me gusta nada porque Vuelo ya de lejos ¿A qué no va a llegar? Vuelo ya de lejos ¿A qué no va a llegar? Y me toca los huevos Y me toca los huevos muchísimo No, si al final El único grupo en el que vamos a coger Una selección del grupo Es el primero Que fue el de Portugal De momento en el resto No hemos conseguido coger Una selección del grupo Y este Pues pinta igual de mal Ha marcado Hazard Sale Lukaku de nuevo por Kane Kane que no marca Lukaku que de momento tampoco Joseph Pérez empata ¿Pero qué es esto? Gracias Gracias Porque ya me estaba asustando otra vez Ya me estaba asustando Ya me estaba asustando Porque No habría sido el primer empate en casa Contra un equipo Claramente inferior Ya tuvimos ese de Southampton Ya tuvimos ese de Southampton Y ha amenazado con volver a aparecer Menos mal que Hazard Habrá quedado ese segundo gol Que nos ha dado la victoria Logrete de Hazard Importantísimo No se entiende esta temporada Sin Hazard Es quien no se entiende Vamos contra el Aston Villa Ahora En la FA Cup Y en casa Vale El Aston Villa Equipo que ahora mismo Está en segunda división Y equipo que va a perder Es que ni de coña Me va a eliminar el Aston Villa ¿Sabes? Es que ni de coña Me va a eliminar el Aston Villa No sé si es el último partido del mes Puede ser Puede ser Pero tenemos el del West Brom No, el del West Brom Creo que es en este mes también Será el 30 o el 31 ¿A qué es el 31? Venga, avanza un día más Venga, lo estás deseando Ya está El día 31 tenemos ese partido Contra West Brom Eh... West Brom del que nos queremos Vengar claramente Suiza No, Suiza sí que juega Suiza sí que está en el Mundial Vale, tenemos hasta Hasta el 2 de Marzo Para la oferta de Turquía Eh... Pero es que no tenemos que pensar En coger a Turquía Tenemos que pensar en coger a Bélgica A Inglaterra A Túnez O Panamá Pero ya sabéis Cómo es este juego Ya sabéis cómo es Y sabéis lo que puede llegar a ocurrir Bueno, vamos contra el Aston Villa Vuelve a jugar Harry Kane Que... Parecía que sí Pero de nuevo Lleva unos cuantos partidos Sin marcar Vamos a ver Vamos a ver qué tal Kane en este partido Contra Aston Villa Y... Y si no marca Pues seguramente Vamos a devolver La titularidad a Lukaku Bueno, Lukaku va a tener Esa oportunidad Contra West Brom Y viendo el rendimiento De Lukaku Contra West Brom ahora Decidiremos Porque ahora va a jugar El equipo suplente Ha marcado Sterling El primero Pero yo ya De los 1-0 No me estoy fiando Porque los 1-0 Los están empatando Los están empatando Y no me gusta Tío Ufff Que peligroso Ese gol en 89 Menos mal que ha sido Sterling Porque si hubiese sido El Aston Villa Habría gritado Muy fuerte Vamos con El siguiente partido Contra West Brom Sacamos ahora mismo 14 puntos al United Que me ha parecido ver Que tiene un partido menos Y nada Pues a seguir Tío Nosotros tenemos que seguir A lo nuestro Sumando puntos Y metiendo la ventaja La máxima ventaja posible ¿No? Al segundo De momento eso 14 puntos 14 puntos al United 15 al Liverpool El United Con un partido menos Le decepciona A Budda No estar desde el inicio No sé Lo siento ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, crack? West Brom Y Chalbion Vamos a intentar ganar A este equipo Al que todavía No hemos ganado Esta temporada Nos eliminó De la cara A Baukab Nos sacó un empate En el partido de liga Rompiéndonos La racha de victorias Y ahora Se me ha ido A la cabeza Poniendo el equipo Titular Y encima Marca a Chadilly ¿Pero qué le pasa A este equipo Al West Brom, tío? ¿Que no voy a ser capaz De ganarle a este equipo De mierda o qué? Oye ¿No voy a ser capaz De ganarle a este equipo De mierda O cómo? Hola Hazard Kane Sterling Estamos aquí Estoy aquí esperando Vuestros vales Tarde Tarde Muy tarde Ya no hay tiempo De marcar un segundo gol Bueno, sí que hay Sí que hay Pero no lo vais a marcar No hemos ganado El West Brom En toda la temporada Me parece increíble Lo de este equipo Un aplauso para el West Brom Porque me ha sacado Dos empates Y me ha eliminado De la cara a Baukab Me ha sacado Dos empates En la Premier Y me ha eliminado De la cara a Baukab Increíble 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 Es que de verdad Increíble Increíble Lo de este equipo Es que increíble Bueno, voy a pasar Desde aquí fuera Porque ¿Para qué vamos a perder Tiempo con esto? Me parece increíble Me parece increíble Lo del West Brom Me parece completamente increíble Que no he sido capaz De ganar a este equipo De mierda En toda la temporada Ni le voy a ganar ya Porque dime tú ¿Dónde me voy a encontrar Yo ya de este equipo? En la FA Cup Y de coña Me la voy a encontrar En la FA Cup ¿No? ¿O sí? Espérate que todavía Me la encuentro en la FA Cup Y me elimina Espérate Que ha pasado Su ronda de la FA Cup Y todavía me elimina También Bueno 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 La bestia negra Del grupo G El West Bromwich Albion Increíble Increíble Lo de este equipo Completamente increíble No quería poner A los titulares antes Porque quería Que juegasen Este partido No es tan mal del todo Van a jugar este partido Porque después no hay nada Después no hay nada Van a jugar este partido Pero si no hubiesen jugado El de antes Pues llegarían más descansados Podríamos llegar a ganar Eh Vienen de perder Tres partidos seguidos Este no lo pierden Este no lo pierden Ya os aviso No lo pierden este Marca Hazard Este no lo pierden Empata Cork Os lo he dicho Vienen de perder Tres partidos seguidos Como mínimo Igual llevan más Pero los tres últimos Los han perdido Este no lo pierden Se lesiona Hazard Marca Wood Lo estoy diciendo Si es que EA Sports Que se os ve venir de lejos Que se os ve venir Que empata EA Sports Que se os ve venir de lejos Cuando no queréis que un equipo gane Se os ve venir de lejos Se os ve venir de lejos Este llevaba tres derrotas consecutivas Y no iba a perder otro partido más Y menos contra mí Que se os ve venir Que se os ve venir Empate contra el Barley Y lesión de Hazard Que se os ve venir EA Sports No me lesionéis a Hazard De gravedad No me lesionéis a Hazard De gravedad Cuatro semanas Cuatro semanas Perdemos a Hazard Un mes Se pierde Hazard El partido de Iba Contra el Madrid Y veremos si llega el de vuelta Si al de vuelta Si va a llegar Al de vuelta Si va a llegar Pero vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Bueno Pues perdemos a Hazard Cuatro semanas Y el Barley Nos saca un empate Después de venir De perder como mínimo Tres partidos seguidos Si es que se os ve venir Que se os ve venir EA Sports Que se os ve venir Madre mía ¿Lo he avisado o no lo he avisado? Tío Si es que Si es que Se le ve venir Tío Es que Se le ve venir Lo que vas a hacer Se ve venir Tío Se ve venir Hay veces En las que Se ve venir Clarísimamente Lo que va a pasar Y en esta ocasión Pues este equipo El Barley Llevaba tres partidos Tres partidos seguidos Perdidos Y contra mi No iba a perder No iba a perder Ni de coña Premio de torneo Si nos dan el premio Y supongo que nos ponen El partido de la copa Por algún lado No se donde Pero bueno En algún sitio estará Suárez ha fichado Por el United Pues Suárez puede molestar En el United Australia 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 Si Disputa el mundial 2 de marzo Nos estamos acercando Al 2 de marzo Y Y yo aquí no veo ofertas A nadie Voy a acabar aceptando La oferta de Turquía Voy a acabar aceptando La oferta de Turquía Para no quedarme otra vez Sin mundial Si que al final Tío Si que Si es que Me parece increíble Tío Eso de que no lleguen Las selecciones Tío Me parece increíble Me parece que está mal Tío Me parece que está mal Sinceramente Me parece que está muy mal De hecho En el grupo En el grupo De Vale Que fue el segundo Que hicimos En el grupo Argentina Y Croacia Cogimos a Italia Y eso debería llevar A una penalización O incluso No deberíamos contar La puntuación De Del mundial Por haber cogido Una selección Que no era del grupo Creo que tendríamos Que hacer eso así Vale Creo que deberíamos Coger a Turquía Pero después No contar La puntuación De Turquía Digamos Porque como Turquía No es una selección Del grupo De hecho Turquía Al igual que Italia Es una selección Que no participa En el mundial No deberíamos contar Su puntuación Digamos Bueno Nos meten En el partido De copa Justo antes De la Champions Me parece increíble El calendario Me parece increíble El calendario Pues vamos a ir Con los suplentes Yo no Yo no voy a ir Con los titulares Contra el Leicester Teniendo ahí El partido Contra el Madrid Sinceramente Vamos con los suplentes Y ya está Vamos con los suplentes ¿Quién va a jugar El partido Contra el Madrid? No tengo ni idea Creo que va a jugar Carrasco Pero yo por mí Pondría a Slity Porque Slity Es un jugador Que está tirando Del equipo suplente Clarísimamente Y que tiene que tirar Del equipo suplente En este partido Y está tirando Y está tirando Skiri marca el segundo Pues parece que Vamos a ganar al Leicester El Leicester Que nos molestó En la primera vuelta Jugando en casa Pero ahora Jugando nosotros en casa No No van a hacer nada 2 a 0 Estamos ganando Y 2 a 0 Vamos a ganar 3 puntos más Que sumamos en la Premier Vale 3 puntos importantes Contra el Leicester Y con los suplentes Vale Los suplentes Mira han respondido En este partido Gracias Gracias Siguiente partido Llega el rey de Europa Llega el bicampeón Que puede llegar a ser Tricampeón Si gana El día 26 de mayo Al Liverpool Y se enfrenta a nosotros Y se enfrenta a nosotros Al City A este City Del grupo G del mundial A este City Sin Hazard Sin su estrella Sin el jugador Que es que Sin él no se entiende La temporada que estamos haciendo Máximo goleador En la Premier Máximo goleador En la Champions Eden Hazard Jugador clave No lo siguiente Y jugador que se va a perder Este partido de ida Jugamos el partido Más importante De lo que va de temporada Sin nuestro mejor jugador Que es Eden Hazard Es lo que hay Al juego le ha apetecido Lesionarme a mi mejor jugador Un mes Y hay que vivir sin él Carrasco va a ser su sustituto Y vamos contra el rey de Europa En su santuario En su estadio En el Bernabéu De leal y lesión En el minuto uno Vaya forma de comenzar Vaya forma de comenzar Gol de Bale Otro gol de Bale Vaya Si marcamos un gol El resultado no es malo Pero tenemos que marcar ese gol Si no marcamos Si no marcamos Nos podemos ir despidiendo Adiós Tercera derrota De lo que va de temporada Primera derrota De la Champions Y derrota Que nos deja con un pie fuera No hemos marcado Y hemos perdido Por dos goles Es que no entiendo Cómo nos puede tocar En Madrid Hacemos una fase De grupos En la hostia Pasamos primeros Con una jornada Que sobra Con una jornada Ahí De menos Y nos toca Y nos toca el mejor Equipo del juego En los octavos Nos toca el mejor Equipo del juego En los octavos No lo entiendo En serio Es que no lo entiendo No lo entiendo Nos ha tocado el Madrid Porque Pues por magias del juego Nos ha tocado el mejor Equipo del juego En octavos Y es que era el mejor Equipo que nos podía tocar El único difícil Realmente que nos podía tocar Porque estaba el Dortmund Por ahí Pero el Dortmund Lo veríamos ganado Y Nos toca el Madrid Y nos gana 2 a 0 En su campo Porque también perdemos A nuestra estrella Perdemos a Hazard Para ese partido de ida Con un 2 a 0 en contra Tenemos un pie Fuera de la Champions En octavos ¿Sería un fracaso Caer en octavos? Sería un fracaso Caer en octavos Pero no sería un fracaso Caer ante el Madrid La realidad Ahora mismo es esa Gol de Carras Con el 82 Que nos da la victoria Frente al Leicester Importantísimo ese gol Importantísimo ese gol Y Me ha hundido Me ha hundido esa derrota Pero es que me la esperaba Es que No por esperado Me ha dejado menos tocado ¿Vale? ¿Era esperada? Sí, era muy esperada Esa derrota Pero aún así duele Aún así duele, tío Hemos tenido mala suerte Nos ha tocado el mejor equipo Es que nos ha tocado en contra El mejor equipo Y es lo que hay Y nos ha tocado perder en el Bernabéu Y bueno, pues habrá que apurar Nuestras opciones en el partido de vuelta Tenemos a Hazard Para ese partido de vuelta Y Y nada, pues tío Habrá que ver Qué podemos hacer, tío Jugamos ahora contra el Arsenal Después el Chelsea Después el Chelsea No, ya esto será En el siguiente episodio Jugamos contra el Arsenal Jugamos contra el Arsenal Vamos con el equipo titular Hazard va a jugar Es que Hazard es muy clave, tío Es que es muy clave Es que ha sido Muy clave Hazard, tío Hazard ha sido El mejor jugador de la temporada Del equipo Pero es que sin duda Es que no hay duda Es que no hay otro A su nivel No ha habido otro jugador A su nivel Sterling ha estado también muy bien Pero no al nivel de Hazard, tío Es que Hazard Hazard ha sido brutal, eh Brutal Empata o cien de penalti Te lo podías haber ahorrado Ese penalti Te lo podías haber ahorrado Ese penalti Nos va a sacar un empate El Arsenal No es malo A ver No es malo Empatar en el estadio Del Arsenal, vale Pero Viendo los resultados Que venimos arrastrando Pues Duele Duele, en fin Es el último partido No sé si es el último Creo que sí, ¿no? Diría que sí Diría que es el último partido Y diría que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Sacamos ahora mismo Trezel United Con dos partidos menos El United Trezel United Con dos partidos menos Es decir, si gana esos dos partidos de menos Se puede llegar a poner a siete Vamos a detener esto Tendría que haberlo detenido antes Tendría que haberlo detenido antes por esto Vale Lo bueno es que tenemos la oferta de Sudáfrica Que creo que no he rechazado, ¿no? Dime que no he rechazado la oferta de Sudáfrica ¿Qué he hecho con la oferta de Sudáfrica, tío? No lo sé No lo sé ¿Qué he hecho con la oferta de Sudáfrica? Bueno, ya sabemos lo que he hecho con la oferta de Sudáfrica, ¿no? Ya sabemos lo que he hecho con la oferta de Sudáfrica Vale, pues No pasa nada No pasa nada Estamos en marzo Por esta fecha Por esta fecha suele llegar Al menos una oferta más Y si no llega Pues tampoco pasa nada, tío Porque vemos el Mundial desde afuera Y ya está, tío Si no me llega ninguna oferta ¿Qué queréis que haga, tío? ¿Qué queréis que haga? Si no me llega una oferta de Bélgica Que llega en todos los modos carrera, tío Que tú vayas a jugar en tu vida Te va a llegar una oferta de Bélgica siempre Pero aquí no Aquí no Porque no le da la gana Porque no le da la gana, tío No le da la gana al juego De mandarnos una oferta de Bélgica Pues nada Es lo que hay Y solo nos queda de esperar Todavía tenemos ahí una mínima posibilidad Habrá que apurarla ¿Qué nos queda? En este final de temporada Que veremos mañana Pues nos queda Terminar la liga Evidentemente Tenemos aquí tres partidos Aquí otros cinco son ocho Y otros dos diez De liga Diez partidos de liga La FA Cup Estamos en cuartos Y en casa contra el Bull City El West Brom sigue vivo Joder Que me ha entrado A la destornudar, tío El West Brom sigue vivo Y espérate que no nos encontremos En la final contra el West Brom Que le toca al West Brom en casa Y que nos gane la final Esperemos que no Esperemos que eso no ocurra Estamos en cuartos de la FA Cup Vale, quedaría Si llegamos a la final Cuartos Semifinales y final Y en la Champions Nos queda tirar de épica Tirar de No sé De remontada Y eliminarlo del Madrid En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!